de la tarde, seguimos hablando de este tema porque en lo más trinado, acalorados, debates se libran hoy entre defensores y detractores del matrimonio, entre personas del mismo sexo, también es noticia en las redes sociales una agresiva campaña contra el aborto, promovida por obispos españoles. Saludamos a Claudia Leonor Vesga para que nos amplíe todos estos detalles. Claudia, ¿qué tal? Temas sensibles, ¿no? Mabel, buenas tardes. Tan sensibles serán estos temas que hoy, con la discusión del proyecto que busca legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, literalmente se han agarrado columnistas y políticos a través de Twitter. Tal es el nivel de las discusiones que aquí se los vamos a mostrar, que ya hay un hashtag, una etiqueta que se posiciona, matrimonio igualitario ya. Aquí como vemos el columnista Daniel Sampero Spina Trino, quienes aún ponen en duda los derechos de la comunidad gay, me recuerdan a quienes hacían lo mismo con los judíos o la gente de raza negra. El concejal cristiano Marco Fidel Ramírez le respondió casi de inmediato, cuando diversidad es igual a perversidad y tolerancia es igual al cahuetería, la sociedad progresista que usted defiende va a la ruina. Lo cierto es que como dice este tuitero, Caín, cada vez más son los países que abren sus puertas al matrimonio igualitario. Cambiemos de tema porque hoy el popular buscador Google le canta las mañanitas a la desaparecida Chabela Vargas, que este miércoles cumpliría 94 años de edad. Esta es la imagen que aparece en el buscador y en la que se ve a la cantante de música popular con sus tradicionales lentes oscuros y su jorongo, una prenda parecida al poncho. Recordemos que Chabela murió el 5 de agosto del año pasado. Y en una agresiva campaña en las redes sociales, los obispos españoles rechazan el aborto y les piden a los usuarios de Facebook cambiar su imagen, oigan esto, por una ecografía. La campaña lleva por nombre Este Soy Yo, humano desde el principio, que incluye un video en el que diferentes personas recuerdan algunos de los momentos más especiales de sus vidas desde que estaban en el vientre materno. El objetivo de los obispos no es otro que rechazar la actual legislación española sobre el aborto por considerarla injusta. Ha sido tan efectiva la fórmula que ya muchos perfiles en Facebook aparecen con una ecografía como avatar. Recuerden que para conocer lo mejor de la información nacional e internacional, solo tienen que ingresar a nuestra página web, noticiascaracol.com. Feliz tarde.